Jamás olvidaré el día en que todo cambió En que ellos cambiaron No podía, no podía verlo así Así que yo quise cambiar la historia Quise arreglarlo todo Pero en lugar de eso solo Empeoró Es algo que viviré en mi cabeza por siempre Siempre estaré solo Lo he perdido Todo ¿Cómo llegamos a esto? No lo entiendo Eso no tuvo que pasar Ese asqueroso megalómano Es demasiado fuerte No permitiré que tú vayas No puedo No pienso perderte otra vez Estoy listo para esto, Sans Moriremos si no hacemos algo Debemos luchar Debemos luchar unidos Pueden intentarlo todo lo que quieran Pero jamás lo lograrán ¿Acaso no conoces mis reglas? Nadie Podrá Sobrevivir Poles No 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 Ha, 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 ha.